Estamos organizando en esta gestión un primer evento del año con boxeadores que yo tengo en la Federación de Boxeo y acá en el municipio de Moreno, que hay boxeadores también. Estamos organizando un evento de boxeo para que los pibes puedan competir, amateur, y el día de mañana pueden llegar a ser profesionales y hacer su carrera profesional. Gracias con el apoyo de la agrupación por los barrios, por el cambio por los barrios, Alejandro Contreras, estamos haciendo este proyecto. Estamos organizando peleas para que los pibes compitan, estamos haciendo esto recién, para que puedan tener una actividad más seguida, tratar de ser más seguidos los eventos, para que se acabe a los chicos de la calle, que estén la cabeza mentalizada en entrenarse y poder hacer su carrera. El boxeo lo pueden practicar chicos, grandes, que hay muchas mujeres ahora que lo practican. Acá, bueno, estamos entrenando chicos de 14 para arriba. Lo pueden hacer recreativo o como para competir. Digamos, el boxeo competitivo hay que hacerlo más seguido y el recreativo menos, ¿no? Van a participar 20 boxeadores. Hay distintas categorías, son de distintas zonas. Y acá de boxeadores de Moreno hay como 10 más o menos que van a pelear con gente de otros lugares, tanto mujeres como mujeres, ahí pelea. Esto va a ser el sábado 9 de abril en la Sociedad de Fomento de mi barrio, que queda en la calle El Salvador, 6212 y Lisandro La Torre. A partir de las 21 horas va a estar, va a ser el evento. Vale, 70 pesos la entrada general, después menores de 10 años no pagan entrada. En este evento van a participar todos los boxeadores con licencia y, digamos, con la federación, con jueces, árbitros y fiscales. También se necesita médico, ambulancia. Y si no hay todo eso, no se puede hacer este evento. Así que fiscalizado por la federación. Todos los boxeadores van a pelear con licencia, el 9, en mi barrio. Para ser profesional, tenés que hacer, por lo menos en este momento, 40 peleas amateur y después sí ya podés proyectarte para profesional. Los beneficios, bueno, que van a estar ocupados en tratar de hacer su carrera, los que van a competir. Como dijo bien José, tienen que tener licencia para poder competir. La licencia es, te da la federación cuando vos haces un estudio, un chequeo médico y la federación lo avala, te da permiso, que la licencia te da el permiso para poder competir. Y ahí puede ser tu carrera amateur y después profesional. Eso es lo que le va a favorecer a los chicos que van a competir. Para deporte, es como un deporte, es un deporte que enseñamos, no para hacer maldad en la calle. El sábado 9 de abril, 21 horas, en la sociedad Fomento, mi barrio. Están todos invitados, chicos menores de 10 años no pagan. Así que, bueno, los esperamos ahí. Espero que disfruten una buena velada, va a haber 10 grandes peleas, de las cuales va a haber, de las 10 peleas, hay 3 peleas de mujeres que va a haber, de categorías chicas y grandes.